Conozcan una de las estrategias para frenar el crimen en la ciudad. En esta y otras cuatro zonas de Denver es donde se cometen el 40% de los crímenes según datos de la alcaldía, razón por la que aquí inició el plan. Hoy estamos ayudando la ciudad y el departamento de policía de Denver, ayudando, limpiando nuestro barrio donde tenemos nuestras empresas y tratando de juntar la comunidad. Empresarios, algunos originarios de Denver, junto con dueños de restaurantes, otros negocios y autoridades gubernamentales, desde muy temprano en la mañana se unieron con una misma intención. La gente sepa que los residentes y la policía trabajan mano a mano aquí. Haceando y mejorando la apariencia de callejones y calles de la ciudad, unificando una comunidad con el propósito de bajar el crimen en la zona, dando el ejemplo a los más jóvenes del área. Eso es muy importante que todos los empresarios de nuestra comunidad ayuden porque hay un problema de mucho basura, de mucho graffiti y pienso que necesitamos hacer nuestra parte para ayudar y limpiar. La medida también permitirá incrementar la confianza de la comunidad inmigrante con la uniformada capitalina, permitiéndoles que puedan denunciar sin miedo al ser víctimas o al presenciar un crimen. Este es uno de los varios programas que se llevarán a cabo a lo largo del verano. Llamado también es a nuestra comunidad evitar zonas de alto riesgo y estar atentos a cualquier hecho que pueda amenazar su integridad.